Muy buen día, ¿cómo están? Bueno, en el marco del 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, obviamente desde la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable con el Gobierno de la Provincia de San Luis, tenemos múltiples actividades. Nosotros ese propio día 5 va a haber un acto en el Salón Malvinas Argentina, aquí en Terrallas del Cortezuelo, donde va a estar la promesa del cuidado ambiental de chicos de diferentes niveles de primaria y secundaria de los colegios de la ciudad de San Luis y en simultáneo con diferentes municipios en los que van a estar acompañados los colegios por los intendentes, incluso en algunas plazas y colegios, la promesa de cuidado ambiental en toda la provincia. Allí mismo, luego de esa primera parte, vamos a tener una jornada, un encuentro con los embajadores ambientales, que son aquellas personas que a través de la escuela ambiental itinerante que venimos visitando cada una de las escuelas desde el primer día de clases, logramos identificar a los alumnos que más interés tienen en cuidado del ambiente, en políticas ambientales, y a ellos los nombramos embajadores ambientales, va a haber un encuentro de todos ellos aquí también en el Salón Malvinas Argentinas y finalmente donde se va a anunciar el ganador del programa ARRE, que es a reducir, a reutilizar y a reciclar, donde los alumnos de diferentes niveles de los colegios pueden generar iniciativas de cuidado del medio ambiente con flyers, videos, placas, bueno, la metodología que cada uno de ellos decida utilizar, lo envían a través de la página de la Secretaría de Ambiente, en el propio programa ARRE, y allí, como les digo, se va a anunciar el ganador. Ese es el día, pero, digo, se estila aprovechar la semana, incluso el mes de junio, para llevar adelante diversos tipos de programas, de eventos, de actividades que tengan que ver con la cuestión medioambiental. El día siguiente, el día 6 de junio, va a haber una jornada de actualización con los consultores ambientales que trabajan en la provincia y obviamente llevan adelante muchos de los trámites de contenido ambiental que se llevan en la Secretaría de Estado de Ambiente. El día 12 de junio, en el Salón Malvinas Argentinas también, va a ser la entrega de los certificados ambientales anuales en gestión de residuos a las empresas de nuestra provincia que están en cumplimiento y que se los ha incorporado en la resolución que les permite obtener ese certificado. Y el día 15 de junio, también en el Salón Malvinas Argentinas, va a haber una jornada de concientización y uso de suelo de la cuenca La Petra, la cuenca que ha tenido una degradación importante a lo largo de los años y se encuentra en el departamento Coronel Pringles de nuestra provincia, donde vamos a invitar a los diferentes productores que tienen inmuebles en la zona o que la cuenca los atraviesa y va a haber una jornada de actualización con la participación, por supuesto, de la Dirección de Gestión de Recursos Hídricos de la Secretaría, del Ministerio de Desarrollo Productivo, de San Luis Agua, del Ministerio de Ciencia e Innovación y vienen invitados dos especialistas de nuestro país de uso de suelos. Entonces, esto se enmarca en las actividades en el Mes del Ambiente y en la ciudad de Villa Mercedes, el día 29 de junio, vamos a llevar adelante un evento que se va a denominar Eco Villa Mercedes, como fue aquí en San Luis el día 26 de enero en el Parque de las Naciones, el 26 de enero es el Día Mundial de la Educación Ambiental y realizamos en Parque de las Naciones un evento con contenidos ambientales e incluso allí firmamos el primer convenio de separación de residuos de un municipio que fue el municipio de Juan Llerén y que también viene llevando adelante ese trabajo y donde se han sumado otros municipios más y donde hicimos el lanzamiento de la Escuela Ambiental Itinerante y el Programa de Embajadores Ambientales para el Año. Bueno, vamos a replicar en Villa Mercedes el día 29 y durante el mes también va a ser en la Villa de Merlo, no les confirmo la fecha aún porque estamos en esa definición, pero vamos a llevar también entonces de esta manera al interior ese mismo evento Eco en Villa Mercedes y en la Villa de Merlo. ¡Gracias!